Acaba de comprar probablemente la que es la moneda más cara pero antigua que pague jamás. El consejo del día de hoy es dejar la moto debajo de un árbol. Por supuesto que todos lo sabíais, menos yo. No era lo primero que quería hacer esta mañana, pero es lo necesario. Cabrón pájaro. Muy buenos días, aquí Bogdan. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Acabo de llegar a la plaza real. He quedado con alguien que me va a traer una moneda de oro. Ya os doy la exclusiva antes de empezar, pero hoy no he venido a vender. He venido porque me hacían falta algunas cosas y a ver si compro algo. Acabo de comprar probablemente la que es la moneda más cara pero antigua. que pague jamás. Tengo una sensación de miedo a cojones, pero bueno, espero que salga bien. Puede salir bien. Acabo de comprar este lotejito. A ver si no habrá ningún misterio ni nada. Pero bueno, estas seguramente serán para el sorteo. Les pondré a la venta y lo que no se venda, pues para el sorteo. No sé qué ha pasado con el audio del vídeo. Supongo que empezó un vídeo, un viento exagerado y por eso no se escucha nada. Entonces para poner un vídeo que el audio se escuche muy mal. Nada más comprar las monedas pequeñitas empezó un viento, pero una auténtica locura, ¿vale? Una auténtica locura, de verdad os lo digo, ¿vale? Así que doy la vuelta a la cámara y os enseño lo que he comprado hoy. Al final de todo os enseñaré una de las monedas más caras en plan numismática que compré hasta la fecha. La dejo un poquito de lado. También compré una monedita de oro. Bueno, supongo que lo habéis visto en el título. Así que doy la vuelta a la cámara y lo miramos. La verdad que lo siento, pero quería enseñaros hoy un poquito la plaza, pero hacía mucho viento. No os preocupéis que pronto haré otro vídeo. Bueno, esta empezamos con la más normalita, 5 pesos. Esta ya sabéis que tiene un montón. Compré otra, la cápsula, no le hagáis caso. Estas cápsulas las tengo yo. Ya os dije que estas cápsulas no os las recomiendo, ¿vale? Las dejamos de lado, fuera y olvidamos. Pero que es una cápsula que es muy mala. El día que compré una que esté bien, os la recomiendo, ¿vale? Pero esta no me gusta absolutamente nada. Compré esta de dos pesetas y aunque parezca que no, están bastante en buen estado, ¿eh? Pues las pequeñitas son de 50 centavos, 50 céntimos de peseta. Bueno, eso ya es una cosa normalita. Otra cosa que compré, un real de Felipe V, si no me equivoco, creo que sí, ¿eh? Que ya veis que poco a poco estoy empezando a comprar este tipo de cosas, ir aprendiendo sobre el tema, un dólar, un dólar morgan. Sé que aquí en España es una cosa muy curiosa que este tipo de pátinas, este tipo de pátinas, a la gente no le gusta nada, pero en Estados Unidos la valora muchísimo. Y esta, si os fijáis, no es un dólar común, es con la O, no a Orleans, que es un poquito más raro, digamos, ¿vale? 1885. Compré esta de China, una putada que tiene un agujero de plata, una putada que tiene un agujero, pero bueno, por el precio que me ha vendido, está muy bien, pero muy, muy bien. Esta, de 50 centavos, 1907, de México, también muy, muy guapa. Medio escudo, a ver, de oro, ahora sí, que se verá mejor. Ya como os dije, quiero empezar a comprar estas moneditas, que a lo mejor al principio no le ganaré nada, pero poco a poco, poco a poco se va aprendiendo, ¿no? No hemos nacido todos ya enseñados. Y la última moneda, y la más interesante, es este trade dólar del 1877. Se trata de una moneda emitida para competir con otras monedas en el comercio internacional del extremo oriente, especialmente en China, en la segunda mitad del siglo XIX. Sus competidores, o sea, la moneda con cual competía esta moneda, eran básicamente los ocho reales mexicanos, sucesores de los ocho reales españoles de las antiguas colonias. Aparte que estaba también el taller de María Teresa, con fecha congelada en 1780. Pero lo más interesante de esta moneda, es que, bueno, fueron emitidas entre 1873 y 1885, y su fabricación se llevó en mayor parte en San Francisco, Carson City y Filadelfia. Y por entrar en competición con el dólar Morgan, y básicamente porque ya el gobierno quería forzar a los estadounidenses a usar el dólar Morgan, esta fue, creo, si no me equivoco, la primera moneda que se desmotivó, se desmonetizó, más que nada, como os dije antes, para forzar el uso de los dólares Morgan. ¿Por qué? Porque esta moneda llevaba más plata que el dólar Morgan. ¿Vale? Entonces, como ya el precio del metal empezó a subir, ¿qué hicieron? Pues forzaron a la gente en usar el dólar Morgan, que lo tenemos por aquí también, en vez de este trade dólar. Para mí, me parece una pieza súper interesante, y como ya os dije, es la pieza más cara de numismática que compré hasta la fecha. A ver si se la acerco un poquito locura, los comentarios que recibo, pero os lo prometo que los leo todos, de verdad. Hay veces que me pongo una hora y pico y miro todos los comentarios, de verdad. O sea que me gustaría mucho saber vuestra opinión, qué os parecen las monedas que compré hoy. También me haría mucha ilusión que os suscribáis al canal, pero sobre todo quiero saber vuestra opinión, qué os han parecido a las moneditas, cuáles que más os ha gustado de todas, indiferentemente que sea la de oro, que sea la de plata, que sea el dólar, que sea la de México. Da igual, me gustaría saber cuál de todas os gustó más. ¿Vale? Así que, a ver si vuelven los vídeos del mercado, porque esta semana no ha pasado absolutamente nada. Pero bueno, mientras tanto, suscríbete, ya que no me gustaría que te perdieras el siguiente vídeo. y dale like. Hasta la próxima. Se acabó. ¿Eh? ¿Cómo que todavía estás aquí? ¿Y no estás suscrito? Suscríbete, va. Abajo. Abajo. Dale. Suscríbete.